...sabemos por referencia directa de familiares que se trató de tres personas que fueron privadas de la libertad, pero había un grupo más grande de personas donde se llevó a cabo esa política de la directiva. No puedo proporcionar más datos, creo que eso no sería bueno para la investigación. Por lo que hace a...